¿Qué onda raza? Ahí les va la cancióncita Valentín de la Sierra, es mi primer video con acordeón Este, tengo apenas como dos meses aprendiendo a tocarla Este, espero que les guste, este es un acordeón de sol, en tono de solo A ver cómo me sale, oiga ¿Qué onda?